Pero siento que le he fallado a todos los gordos del mundo Amigos, siempre que hago su video Pasa una desgracia, amigos Amigos, aquí está la momia El rey de la momia Ya le cambiaron el look A donde estaba Don Quian Que onda amigos, bienvenidos a este vlog En esta ocasión, amigos, vamos a ir a Universal Studios Hollywood Y vamos a ver que hay de nuevo por allá Porque pues nos gusta mucho ir ahí a ese parque, amigos Y hasta rentamos esta casa Que está súper cerca, amigos Miren, ahí está Universal Studios Y está solamente como a una cuadra Cruces la calle y básicamente ahí está Universal Studios Y es la razón que rentamos esta casa Y este... Pero primero, amigos, vamos a ir a desayunar Para aguantar estar todo el día en el parque Y vamos a ir a un lugar donde ha ido A varia gente Porque es muy famoso por su desayuno De hecho, Alan por el mundo ha ido a ese lugar Así es que vamos a desayunar Y luego ya vamos a Universal Studios Y quédense en este vlog para ver qué pasa el día de hoy, ¿ok? Adiós ¿Qué onda, amigos? Ya por fin nos bajamos del metro Y ya vamos el camino del lugar A desayunar El lugar que les dije Y ahorita vamos a ver Cómo se llama Porque la verdad no me acuerdo Pero... Vamos a caminar un poquito Para llegar Y nos vamos cuando lleguemos, ¿ok? Ok, amigos, ya por fin llegamos Es aquí, es el lugar Y pues vamos a ver si nos dejan entrar Porque a veces hay mucha gente Y vamos a ver cómo está la onda aquí, ¿ok? Ok, amigos, ya estamos aquí Y cuando entran Se tienen que formar Y si quieren Tienen que esperar más tiempo Pero si quieren aquí en la barra Si vienen una o dos personas Está perfecto Porque tienen que esperar menos tiempo Y pues depende con las personas que vengan Pero ya ordenamos Y vamos a ver ahorita Qué le ordenamos, ¿ok? Y dos cafés Amigos, de aquí Los desayunos La razón que venimos Es porque están muy bien reportados Y este... A muy buen precio también Precios muy razonables, amigos Y este... Pues eso es lo que agarré yo Unos huevos estrellados Con jamón Hay papas Suncake Con café Y... Pan tostado, amigos Como ven Y pues... La verdad que se ve muy bueno Pero vamos a probarlos Para ver cómo están Y el último marido Somos tubo, ¿ok? Amigos A ver, ¿qué es tu gordo? No, es el número 6 No, es el número 6 No, es el número 6 Pero con huevos, lo vuelto Y pues vamos a verlo, ¿ok? Amigos Está muy bueno, la verdad Está muy rico ¿Te gustó, comenta? Nos gustó mucho Pero siento que le he fallado A todos los gordos del mundo Porque no... No me puedo acabar esto, amigos Es mucho Yo soy una persona gorda Que come muy bien Pero no... No puedo acabar de esto, amigos Si me acabo de jamón No voy a poder acabar el pancake Y lo quiero probar Para ver cómo está Así es que... Pues... Es que... Lo voy a tener que dejar Amigos, está muy bueno el pancake Está muy... Muy cremosos Muy esponjosos La verdad que están muy buenos Pero no pude con lo demás, amigos Lo siento mucho Pero le he fallado a todos los gordos De mi canal Todos mis amigos gordos Lo siento mucho Amigos, también les quería comentar Que aquí Los que me conocen en persona Saben que me gusta un popote Porque los popotes No son biodegradables Pero en este lugar Tienen este popote especial Que es biodegradable Es como de cartón Y así es que Por esta ocasión Estoy usando un popote Para que no piensen Que es de plástico Y pues Ya nos vamos a ir de aquí Y este Vamos a ver Qué más hacemos Creo que vamos a ir A los barcos estudios, amigos Y vamos a ver Qué nos encontramos De nuevo por allá, ok? Ok, amigos Ya nos vamos a Universal Studios Hollywood Y vamos a ver Qué nos encontramos, ok? Amigos, siempre que hago tu video Pasa una desgracia, amigos Amigos, a donde quiera que vamos Salta el robot Creo que nos está siguiendo Amigos, creo que no se quiere hablar No se que le pasa Pero bueno Ahí lo vamos a ver Goodbye ¿Qué onda, amigos? Pues ya Después de venir en el metro Por un rato Ya llegamos a Universal Así es que Acabamos de salir De la estación del metro Que está ahí Y hay un puente Que te lleva Hasta el otro lado De la calle Donde puedes Se quedará el tren Para que te lleve Directamente A Universal Studios Así es que Nos vemos Cuando lleguemos al parque Ok? Amigos, ya viene El tren De la que les contaba Este es Aquí Bajando el puente De que está allá Luego, luego Aquí Se sientan En unas sillas Que hay En unas bancas Y luego ya El tren Lo llevan A Universal Studios Amigos Aquí estamos ya En Universal Y aquí está Nancy Grace Tal vez no la conozcan Pero Ahí está Es como la huella Roquelva Nadie la conoce Amigos, pues ya estamos Aquí por fin Así es que Vamos a ver Que encontramos De nuevo Estoy emocionado Porque quiero ver Que tanto le han avanzado Al ride De Jurassic World La última vez Que vine Lo estaban haciendo Pintando Y pues vamos a ver Ahora que le han avanzado Ok? Amigos Ya le cambiaron El look Donde estaba Donkey antes Antes estaba como En un puestecito Como de De comida No me acuerdo muy bien Pero ahora está en esa En esa cosa Que le hicieron Y aquí está el gato Con botas Con Donkey Y pues es Solo algo que he mirado Pero vamos a ver Que más nos encontramos Aquí amigos Amigos Aquí estamos En el área De Los Simpsons Pero ahorita vamos a ver El ride De Jurassic World A ver como Lo llevan A ver que tanto Le han avanzado Amigos Pero ahorita vamos a venir A jugar los juegos De carnaval De aquí De Craftylandia Para ver que gano Para ver si gano Unos souvenirs Para algunos de mis amigos Ok? Amigos Aquí ya vamos Y pues Casi El área Donde está Donde va a ser Nintendolandia Amigos Casi no lo han avanzado Nada Bueno pues nada Que se note mucho Porque Por lo que veo Nada más movieron La tierra De un lado Para otro Y para el ride De Jurassic World Ya tumbaron El El arco Pero ahorita Vamos a ver Más de cerca Para ver Que más se mira Nuevo Ok? Amigos Pues ya acabaron De pintar El tirinosaurio Rex A comparación De la vez Que vine Hace Como un mes Más o menos Este ya Ya acabaron Esa parte Y pues Veo que todavía Les falta Mucho amigos Estamos a 23 de abril Y este Se supone Que en mayo Ya debe estar Listo esto Amigos Y pues Vamos a ver Si lo acaban Y pues Por supuesto Que voy a venir Ya que abran El ride Para que vean Ustedes Como es el nuevo Ride Amigos Y la verdad Que estoy emocionado Por eso Así es que Suscríbanse Si quieren ver Como va a ser El ride Al final Voy a venir Ya cuando esté Terminado Y también Voy a ir A Galaxy Edge Que va a ser Este El nuevo La nueva tierra De Star Wars En Disneylandia Así es que Se vienen videos Buenos amigos Así es que Suscríbanse A mi canal Y pues Vamos a ver Que más hacemos Por aquí Ok amigos Amigos Aquí está La momia Del ride De la momia Si Y este Amigos Aquí está La momia Del ride De la momia Antes que me quitaron Vieran Ahorita vamos a entrar Al ride Y No puedo grabar Adentro Pero Nos vemos Ahorita Que vayamos Arriba A jugar Los juegos De carnaval El bestie ¿Mustermos ok? Así es que Ahorita nos vemos Adiós Amigos Velociraptor Pretty good Ahorita nos vemos Y ¿M flash ir al